No pidan con nosotros, no con los que me quieran No pidan con nosotros, no con los que me quieran Cuando me sube la fe ya Me prendo por la forma, cuando me sube la marca Me sigo hasta donde pueda No pidan con nosotros, no con los que me quieran Cuando me sube la fe ya Me prendo por la forma, cuando me sube la marca Me sigo hasta donde pueda Este nuevo movimiento que estoy empezando No pueden pararlo ni el gobierno sabe que rollo Te pasas criticando mi vida como si la tuya fuera perfecta Y eres un pinche marciano puto No te metas, eres un novato comparado con nosotros Somos vatos de huevos, no de juegos pendejo Lo que podemos trabajar fuera en las esquinas Para que la gente nos de feria Ya saben que rollo, nos miren en los carros del año con nuevas placas Ya saben que rollo tenemos puras pajas en las bolsas No tenemos ni siquiera ni una personita Que juega porque todos van para el infierno No fue bien con nosotros, ni por no hay paz que me quieran Áname sobre la fe ya Y vendré por la fama Yo solo vengo por la marca Me sigo hasta donde pueda No fue bien con nosotros, ni por no hay paz que me quieran Áname sobre la fe ya Yo vengo por la fama Yo solo vengo por la marca Me sigo hasta donde pueda Muchos hocicones que sobran en este mundo, es mejor desaparacerlos antes de que hablen mucho Se la pasan bien loquitos, bien coqueados, pero no saben que nosotros andamos más hondeados Estamos con mucha feria en las bolsas, porque donde quiera que pisamos, brilla el oro en el piso No se metan con nosotros, no saben que rollo, you see me on your streets You better go the other way or end up in white sheets I don't give a fuck what you think, I'm a crazy motherfucker When it comes to my lyrics, I chase my money, I don't chase no goddamn honey You already know me, I'm back up on the easies, compas siete for you bitches No estoy bien con nosotros, ni por más que lo quieran Andamos sobre la feira, no vengo por la fama Yo solo vengo por la marca, no sigo hasta donde sonar No estoy bien con nosotros, ni por más que lo quieran Andamos sobre la feira, no vengo por la fama Yo solo vengo por la marca, no sigo hasta donde sonar Compas siete That's right No pueden pararnos putos Confidentes It's a suicide mission Uh-huh Hablo por la marca, no vengo por la compra, no vengo por la marca, 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 no vengo por la cara, no vengo por la marca, no vengo por la marca, no vengo por la marca, no vengo por la